Vamos, habrá un paso para el malo, hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino ¿Ustedes que son? Buenos, siempre digo la verdad, aun cuando mientan Mita mantene coque ril, paso mi, no gusta que haya, no, no, no Mita mantene coque ril, paso mi, no, 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 no Mita mantene coque ril, mi, no gusta que haya, no, no, no Mita mantene coque ril, siempre抑e dos horas, para aprear realidad Hasta mi te caigo, te acorde a todo el aspecto de la mano Todos lo sabes, hay una trampada de baila, no, 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 no Y te enviaste a tu un dedo, y no te puedes sentir su mano Y hay que no está huar y con fama ni con dinero Y que está consciente, con papá Dios me senta primero Es un que ahora tú no metes, no te digo pero Y si hago, está sintiendo 100, está mandando cero Es un que bota conminda, ahora está en atrapado Pasó, me está piqui xuxi, body me level te bow Me nota huar y cubo, cubizinha ni un crow Seguí balota minú, más de su nombre me da crow Y hay que un gusto ayuda y no te pide nada back Y con pa problema nunca den su vida y no está back Es un que si vos reís, me soretá reís back Anto si vos fai a touch, me nega mi humbo deck Me está manteniendo el coque real Pasó, me no gusta ganar, no, no, no Me está manteniendo el coque real Pasó, me dijo pilón, pa' hit, ho Me está manteniendo el coque real Me no gusta play, cosa que me nota Me está manteniendo el coque real Siempre me da sorpar, rea, realidad Me está manteniendo el rapper de Antriol que gusta la rima dentro del rap Puta que dar en tu hora y no te diré con nada neb Es un que fue chiquito, cerca de nada hay un map Me está estima hip hop, sorry, no papia de trap Me nota amante de material ni de cosas luchoso Me no gusta balotar, sea a nature of my osso Pes no que gusta papia, me tiene un spiel guarda para vosso Acorda, cuando me espromeco, boba y papia, arriba un otro Me no tengo hop y lo que me tiene, me está valorando Me nota gusta broma y me no gusta comparar Si vos tiene fama y vos tiene sien y vos está buen pará O abono laca, borrullo y en cabo de luz cora A mi está lucha hopi, pa' mi llegan a mi cos Guarda con un hende, no tiene más fuerza que otros Hopi agradecido siempre a mi papadios Paso dan que nadie a walk y batendo en mi voz Me está manteniendo el coque real Paso mi no gusta ganar, no, no, no Me está manteniendo el coque real Paso mi dihop y lo pa' hip hop Me está manteniendo el coque real Me no gusta play, cos con mi nota Me está manteniendo el coque real Siempre me da zorpa a realidad Me está manteniendo el coque real Paso mi no gusta ganar, no, no, no Me está manteniendo el coque real Paso mi dihop y lo pa' hip hop Me está manteniendo el coque real Me no gusta play, cos con mi nota Me está manteniendo el coque real Siempre me da zorpa a realidad Número Pgo ar como la gente Por favor, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.